A 25 días de la segunda vuelta en las elecciones, en Ecuador se registró una multitudinaria manifestación del oficialismo que arremetió en contra del candidato opositor a la presidencia, el exbanquero Guillermo Lazo, a quien relacionan con la mayor crisis financiera que sufrió el país en 1999. Miles de seguidores de la Revolución Ciudadana, como se conoce al gobierno que lidera el presidente Rafael Correa, salieron a las calles para expresar su rechazo a Lazo y advertirle que no permitirán su vuelta al poder. Los manifestantes le consideran uno de los responsables del feriado bancario, episodio central de aquella crisis, por su vinculación con la banca privada y con el gobierno que ocupaba el poder cuando estalló, presidido por Jamil Mawad, de quien Lazo fue ministro de Economía. El candidato, quien se medirá en las elecciones a Lenin Moreno, aspirante del movimiento oficialista de Alianza País, asegura que no participó en las decisiones que desembocaron en el desastre económico que llevó a la emigración a miles de ecuatorianos tras la congelación de sus depósitos bancarios. Lazo sostiene que tampoco como banquero tuvo participación, pues el banco Guayaquil, que administró en aquella época, salió adelante sin un centavo del Estado y afirma que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra los funcionarios oficialistas que han tratado de dañar su honra con esas acusaciones. La manifestación recorrió varias calles de la capital ecuatoriana a ritmo de tambores, bocinas, silbatos y entregritos de fuera, lazo fuera y otras consignas contra el líder del movimiento de centro-derecha, Creo.